tenemos nuevo soporte tun tenemos nueva habilidad para los tuns así que vamos a probar qué tan buenos están estas nuevas cartas familia sean bienvenidos a otro vídeo de yugioh duel links aquí les presento el deck primero que nada explicación rápida de la habilidad esta nos permite invocar a los monstruos tun sin la necesidad de sacrificar pero tienen que ser de manera normal y colocar ya habiéndolo probado ya sabemos que los que no pueden ser invocados de manera normal de colocar no se pueden invocar con esto tiene que ser con sus métodos y buena parte de eso solamente podemos invocar de modo normal o especial monstruos con cero de ataque eso más que nada es para los renunciados si es que quieres meterlos o cuyos propietarios sean el enemigo o monstruos turno además dos veces por duelo una vez por turno podemos regresar una carta al deck para sacar un mundo turn desde fuera del deck entonces debido a todas esas restricciones no tenemos nada en el extra deck y debido a ser restricciones reducimos el número de cartas que no puedan ser invocados de manera normal colocado como por ejemplo este wey desgraciadamente éste se queda un poco atrás debido a eso pero podemos invocar al mago oscuro que precisamente el mago oscuro nos va a permitir invocar ya sea otro monstruo desde el deck o buscar unas cartas de magia trampa entonces muy bueno en ese sentido igual tenemos alrededor y es que puede invocar otro monstruo que la bat no es tan importante este es el monstruo que podríamos quitar este puede estar destruyendo una carta por turno lo malo de todos estos es que no pueden atacar en el mismo turno que es invocado incluyendo también la harpy en los únicos que puedan atacar en turno que son que son invocados son esta y está entonces por eso es que también están viendo repetición tú dentro de este deck pero si ustedes quieren meterla si dicen a pues puedo sacar a este invocarlo sacar a esta luego luego hacer repetición tú y listo y es un muy buen turno muy bueno o teca si también lo puedes hacer pero pues por lo pronto en lo que estuvimos probando parecer que no es tan bueno las maneras al tienes un montón de buscadores ahora tenemos en marca libros tú nos añade cualquier carta que mencione el mundo tú entonces cualquier monstruo te lo puede añadir porque todos mencionan mundo tú y algunas cartas de magia trampa también te las puede añadir como por ejemplo el delimitador es una de las cartas más importantes del deck es la que nos puede robar un monstruo del oponente y convertirlo en turn y bueno como protección de los tons tenemos el reino turn el cual impide que sean seleccionados nuestros turn y además si van a ser destruidos en batalla o por efecto una carta podemos desterrar una carta del tope del deck en su lugar y bueno las otras nuevas cartas son esta que simplemente muestras tres monstruos grandes para que uno de ellos se invoque de manera especial desde el deck más que nada así es como vamos a sacar al bls y el maletín esto es muy buena si empiezas ya que puedes hacer una disrupción y lo mejor de todo es que regresa al monstruo al deck los puedes impedir muchas jugadas con este y bueno creo que la última que no había mencionado es la dama arpeatún que si se invoca de manera especial por su efecto cuando hay otro monstruo turn y está tu word también puedes destruir una carta de magia trampa entonces muy buena para limpiar un poco el campo y ya podemos rellenar con cartas de staples yo aquí no estoy poniendo esta y esta también techo de agujas es bueno ya que recuerden esta protege de destrucción entonces muy bien el dar hall muy bien el techo de agujas así no te estudias tus monstruos pero si destruyes los del oponente y bueno al de clavadas que está esperando más por lo menos más cartas de reino turn igual pueden poner el buscador de cartas de campo si quieren la terraforming principio si el deck tiene muchas muchas formas de buscar sus cartas pero no tiene un súper combo tiene más que nada para cero te casas pero te pueden hacer no sea algunas disrupciones y la necesidad de seleccionar a tu monstruo pero eso sí es un deck divertido digo son los tons siempre van a ser divertidos jugar estos monstruos y que bueno los dejo con los duelitos espero se diviertan recuerden todos fueron grabados en vivo si quieren ver más duelitos ahí estará en la descripción primer duelo contra un alito vamos a empezar les recomiendo mucho cuando empiecen digo si tienen el briefcase si lo tienen en el maletín úsenlo desde el principio la verdad es que siento que es mucho mejor aquí activo el efecto aquí ojito pueden no desgastar sus cartas pueden activar la habilidad hubiera regresado esta al deck y entonces hubiera sacado un mundo turn y al mundo turn pudo haber sido descartado con este güey digo si quisiera entonces sacamos estas dos ya tenemos dos disrupciones tiene pura carta boca abajo vale no hay problema invitación tun ahora sí sacamos el reino tun activamos efectos sacamos el reino tun tirando a esta cosa reino tun ya no pueden ser seleccionados se invoca de manera especial destruimos una carta sacamos directo esta recuerda no puede atacar el mismo turno que es invocado igual que el mago revide un monstruo se lo robamos y aquí cuando empezamos a atacar vimos que tenía algo activable después de recibir el golpe entonces ya sabíamos que era el otro boxeador primero atacamos con este está obligado a usarlo vale y podemos atacar directamente no hay pedo lo malo es que no ganamos pero bueno invoca monstruo revive monstruo exit con tres monstruos se viene el pacquiao número 105 el pacquiao indómito y una vez que cae le activamos el maletín se regresa y gg vamos contra un zone que según yo no es el los mecos esos grandes los de cero ataque vamos a empezar con el mago carta boca abajo así son los orzartix recupera carta se invoca de manera especial hace sincro saca el campo activa efecto recupera monstruo hace sincro no sé para qué hizo este güey hubiera hecho el otro que es negador pero bueno este si seleccionamos una carta de ellos podían negar el efecto pero no destruía pues dijimos ah pues bueno vamos a activar este y poder hacer varias cositas pero nos niega el efecto entonces fue como que ok ya no podemos hacer o tecas ojo se me olvidó aquí que ya con esto este sí podría atacar en este mismo turno entonces lo que puede haber hecho es en lugar de regresar a esta hubiera regresado la mano hubiera sacrificado a la dama tun para poder invocar a la chica maga oscura y listo atacar con los dos monstruos como dije ya con el efecto negado si puede atacar directamente pero bueno se me fue el pedo y dije no hay pedo vamos a sacar el mundo tun sacamos el mundo tun pagamos los mil se invoca esta destruimos su campo le intentamos robar obviamente no lo niega pero ya sin el campo tiene que sí o sí sacrificar a su mismo monstruo se sacrifica al mismo se niega da igual no hay pedo sacamos directamente como dije ya se puede atacar así pudimos haber ganado ahí pero no hay paper imitación tun de nuevo sacamos esta activamos la habilidad sacamos este activamos efecto destruimos boom y y digo no era algo que puede haber activado pero por si las moscas logramos destruirlo y listo por eso es que tenemos a este wey para poder limpiar en todo caso poder estar limpiando por turno último duelo contra un yusei según yo es un sincron empezamos nosotros de nuevo si empiezan les recomiendo mucho el maletín saco el rey no turno en este caso se me fue sacar el maletín para tener otra disrupción pero bueno tengo una por lo menos no no nos puede seleccionar sincron tiene el persecución activa persecución invoca este puede invocar a otro invoca al que revive ya una vez que invoca libro de la luna al único cantante y listo ya no puede hacer nada invocamos sin las necesidades de sacrificar destruimos no no podemos digamos efecto maletín sacamos a este para que pueda sacar dos veces digo para que podamos sacar con dos monstruos de más de 2.000 y listo gg o tecas es lo bueno de cuando ya está un turno el mago oscuro pero bueno ese es el deck espero se hayan divertido espero se diviertan con él la verdad es que por el momento no sentimos que sea tan poderoso yo creo que nada va a ser un simple for pero eso era todo por este videito muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye